Ojalá se escuche esa voz que todo un departamento que tradicionalmente está ahí esperando poder esta Navidad otorgar juguetes para los niños que no tienen, podamos hacerlo. Y la única forma de hacerlo es que a través de los medios de comunicación toquemos esos corazones de muchos juarenses que tienen de más y que pueden otorgar juguetes que pueden rehabilitar los propios bomberos para poder entregar a los ciudadanos. Voy a estar en el pollo, en la entrega de pollos y voy a estar en, que por cierto es el 23, a las 7 de la mañana salen las brigadas. Vamos en la planada de Benito Juárez, como decimos el año pasado.